¡Suscríbete! 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 Mi madre dijo a mi padre que ya no quiero vivir aquí ¿Por qué no? Me quiero dar a nuestra vez un ambiente menos gris la vida pasa deprisa te lo digo y hay que gozarla más no poder pero si no cooperation la mala crisis nos va a comer Contaminados creo que me voy a morir o no contaminas, contaminas esto se debe parar Contaminados creo que me voy a morir o no contaminas, contaminas ¡Hey! ¡Esto se debe parar! ¡Arriba la gente! Dile que se va Dile que se va ¡Suscríbete! 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 Estoy pensando en la vida Viviendo esta realidad Y yo no sé por quién vamos a votar En esta cruda realidad Y hay algo que me molesta Y quiero ver qué se puede hacer El medio que nos rodea Lo hemos echado a perder Contaminado Creo que me voy a morir o no Contaminado, contaminado Esto se debe parar Contaminado Creo que me voy a morir o no Contaminado, contaminado Esto se debe parar Contaminado Contaminando 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 Es que eso no sé Contaminando Tú nunca le entendí Contaminando 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 Más alto Contaminando 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 Tú nunca le haces caso Yo ya lo sé Yo no sé qué te pasa Ya me entendo Tirando la basura Lo averigüento Es que eso no se hace Yo ya lo sé Yo no sé qué te pasa Ya me entendo Eres medio cochillo Lo averigüento Tú tiras la basura Yo ya lo sé Es que eso no se hace Yo ya lo sé Tú nunca le haces caso Ya me entendo Yo no sé qué te pasa Yo no lo sé Pero eres mi cochillo Lo averigüento Contaminando 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 Y dice Cha, cha, cha Muchas gracias, muchas gracias Tito de la Matatena La nueva sangre del rock mexicano La anta La envió Lautan La Lives La misma La privacy del rock mexicano Lo hing Warren La La La